El líder tiene que tener cualidades innatas que no todo el mundo tiene para la política, para la cultura, para la empresa, los negocios, para la vida, para la propia familia. Un líder tiene que tener en sus venas esas cualidades que luego se pueden ir forjando con el tiempo y se pueden ir trabajando, entrenando, como dicen ahora los coachings. Hoy vamos a hablar con un líder que no ha necesitado esas técnicas que hoy en día están tan de moda, pero que ha aplicado muchas de ellas a su crecimiento personal. Esta semana en Asaja le han dado el título de presidente honorífico al que ha sido durante 40 años presidente de esta asociación de agricultores y ganaderos en la provincia de Alicante. Eladio New York, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con vosotros. Gracias por aguantar con la mascarilla, ya te la puedes quitar. Ahí vemos además el 40 aniversario de Asaja en esa mascarilla. Bueno, da gusto. Bueno, yo he hecho en Asaja, podemos decir, una carrera de 40 años de trabajo, pero también he hecho otras cosas. Y de aprendizaje, ¿no? También has aprendido en Asaja. Mucho. Yo me he enriquecido muchísimo con el trabajo en Asaja. Tengo que agradecer a Asaja, aunque primero estuvimos unos cuantos locos que confiamos cuando nació Asaja, no sabíamos lo que era eso, sino que había venido la democracia y que se exigía en Europa tener organizaciones agrarias independientes. Muy importante eso, ¿no? Y voy a poner el acento un poco ahí, Ladio, porque tú siempre has defendido precisamente a esa parte, al agricultor, al que está en el campo, a los que tienen unos trozos de tierra y han querido hacer de eso su vida, frente, y gracias a organizaciones como Asaja, frente a las grandes compañías que parecía que en un momento se lo iban comiendo un poco todo, ¿no? Bueno, el pez grande siempre se come al pequeño. Y nosotros somos pececitos pequeños que si nos uniéramos seríamos una ballena. Porque la agricultura es algo imprescindible. Y cuando empezamos esta aventura de Asaja entre cuatro locos sin un duro y sin saber lo que hacíamos, pues empezamos la andadura solamente con ilusión y con que había un mandato de la democracia. Había nacido la democracia en España y teníamos que seguir con las normas de la democracia, asociaciones agrarias libres. Y aquello, pues, nos pareció bien este grupo de locos, que, por cierto, tengo que recordar que hay muchos de ellos que nos han dejado. Y nos han dejado su legado, nos han dejado su entereza, nos han dejado su valor, como las personas que me acompañaron al principio, como Leandro Brú, como Joaquín Parra, personas que ya no están, pero que eran íntegras. Vamos a remontarnos a ese momento, porque en esta entrevista quiero, Eladio, que hablemos un poco de todo, de todo este paso y de este último tiempo en el que se están produciendo muchas noticias en torno a la agricultura y a la ganadería. Pero vamos a remontarnos a principios de los 80, 1980-81, cuando ponéis en marcha Asaja. Hay un joven, Eladio Aniorte, con un grupo de colaboradores, como tú decías, unos locos que queríais contribuir a esto de la democracia y a poner en valor el mundo de la agricultura. Tú naciste en Orihuela, Eladio. Yo nací el 23 de junio del 41 en Orihuela, según dice mi madre, que fue la que tenía razón. Figura en mi carnet de interés el 28 de junio, pero se ve que mi padre se distrajo algo con las labores de la tierra y entonces no se era tan exacto, y puso que había nacido el 28. Pero mi madre... Eso pasaba mucho entonces. Mi madre, que es la que me trajo al mundo, dijo, tú naciste la víspera de San Juan, la noche mágica, y por eso eres mágico. Eso es lo que me decía mi madre, claro, pasión de madre. Antes de entrar en la fundación de Asaja, quiero conocerte un poco más a fondo, Eladio. Tú hablas a veces de tu padre o de algunos de los capítulos que tu padre te grabó a fuego en este mundo de la agricultura. Sí, porque yo... Mi padre quería... Tenía una ilusión loca conmigo, porque era su primer hijo, y entonces quería que yo estudiara, que yo fuera ingeniero de la agricultura, y yo pues me dio por las motos, me dio por las chicas, por los bailes, por los picús, que es lo que se estilaba entonces, y no quería estudiar. Y entonces, claro, mi padre me aconsejaba. Cuando ya no quise estudiar, pues me puso a trabajar en la tierra, como no quería estudiar, pero mi padre era un hombre sabio. Yo, lo dije el otro día, que no lo he dicho nunca, lo voy a decir aquí otra hora, ya lo puedo decir, yo he vivido en la vida queriéndome parecer a mi padre. Mi padre me infundió a fuego, como tú dices, que amar la tierra era algo que no se podía comparar con nada. Mi padre me enseñó que mientras llueve, hijo mío, nos vamos a la cocina, y las alcachofas están creciendo. Mi padre me enseñó que con honradez se llega a muchas partes. Mi padre me enseñó que con el esfuerzo la recompensa venía. Mi padre me enseñó frases que ahora las voy a decir, como que no te importe que la fea la lleve otro, como que capar en huevos de otro es muy fácil, cosas de esas, cosas de esas. Los refranes del campo, que tienen tanto de verdad. Que yo los he usado en algunas ocasiones en Asaja y que han causado risa, pero esa risa es que era el mensaje que a mí me había ido formando. Me gustaba correr en moto y mi padre cuando salía me esperaba en la puerta, cuando salía me decía, cuando le des todo el gas a la moto, acuérdate de mí y quítale un poco. Y cosas de esas. Mi padre, no puedo hablar más de mi padre porque me emocionaría. ¿Cuándo te diste cuenta de todo eso, Eladio? ¿Cuándo dejaste de ser ya el rebelde y dijiste? Bueno, rebelde siempre he sido. Sí, es verdad. Ahora también soy rebelde. ¿Y en qué momento pensaste aquello de qué razón tiene mi padre? ¿Cuándo empezaste un poco a analizar eso? Eso lo pensé cuando me caía en la moto varias veces, cuando dejaba una cosa sin hacer y luego me costaba el doble hacerla, cuando tenía un problema y no me aconsejaba de él y luego decía, coño, hay que saber. Y todas esas cosas me hicieron llegar a la conclusión de que ahora sea un poco impertinente y un poco exigente con los seres que quiero o que tengo muy cerca de mí. Yo te tengo que decir que Ramón Espinosa, que es el secretario técnico de Jóvenes, ahora se ha sincerado conmigo a los 30 o 40 años de estar ahí y abrazándome dijo, eres el padre mío, yo tengo dos padres, mi padre y tú. Estaba emocionado el otro día Ramón, luego lo vamos a escuchar también. Y son cosas que me han dejando huellas y yo sí que he aprendido cada día que hay que ser generoso, que hay que ser valiente, que hay que ser decidido y que cuando tengas seguridad de una cosa no dudes. Te he preguntado por tu padre, pero también te voy a preguntar por tu madre, para que haya equidad un poco en esto. ¿Qué has heredado tú de tu madre? ¿Qué te ha quedado ahí? Bueno, dicen que en las piernas me parezco a mi madre, que no me da ninguna vergüenza. Mi madre era un ser también, ¿qué te voy a decir? Yo tuve la suerte de cuidar a mi madre antes de morir cuando le detectaron un mal irreversible y lo que más me acuerdo de mi madre es cuando yo entraba a su casa que decía, ¡ay, qué alivio! Te he conocido en los pasos, hijo. Y yo me sentaba en la cama, la cogía, la abrazaba y le decía, pero si he venido a ver la mujer más guapa del mundo, mira qué guapa que estás. Y tal. Y era una emoción muy grande la que sentía. Y de joven era muy dura conmigo. Porque mi padre me compró un coche a los 20 años. Y yo pues me iba, tenía moto a los 16, cosa que en la huerta no era fácil, y a los 20 coches. Y yo cogía y me iba, me gustaba la juerga mucho, irme con los amigos, como todo el mundo. Y me acuerdo que un día por Navidad fueron a buscarme unas amigas con unos amigos míos de Elche y estaba yo trabajando en la campaneta, en una finquica que teníamos en la campaneta. Y habían estado esperándome y yo venía. Y cuando llegué con mi padre en la moto, que era su pasión, que yo ir conmigo, me dice mi madre, han venido Antonio Rico, Antonio Rico era mi compañero de Mili, con unos amigos para que esta tarde te vayas a pasar la noche vieja al casino de Elche. No, a la peña madridista, a la peña madridista de Elche. Entonces aquello era la leche. Y mi madre no se le ocurrió nada más que como estaba lloviendo, quitarme las llaves del coche y me dijo que no me las daba. Y mi padre decía Amparo, mi madre se llamaba Amparo. Y mi padre siempre le decía Amparo, dale las llaves al chiquillo que se vaya. Y mi madre que no me daba las llaves. Y yo me vestí tranquilamente, estaba lloviendo. Cogí, me puse un abrigo, unos guantes y cogí, y como no me daba, cogí la moto y lloviendo me fui a Elche. Así que hay datos que tienen peso. Luego mi madre, al otro día cuando yo vine, tocalado con un abrigo, tocalado y todo. Pues decía, hay que ver, hay que ver. Y mi padre, siempre al quite mío, decía, ve Amparo, si lo hubieras dejado el chiquillo, se puede constipar, puede estar malo la defensa. Y entre los dos, pues se peleaban por mí y se discutían. Y muchas veces, pues llegaban a decir mi madre, pues me has dicho que le ibas a dar dos guantas cuando viniera, porque ha estado tres días sin llamar. Entonces no había teléfono. Claro, claro, no había, ¿no? Y llegaba mi padre y le contestaban, Amparo, pero si lo he visto entrar y me ha dado tanta alegría, ¿cómo le iba a dar dos guantas? O sea, que esa tenacidad viene de familia, ¿no? A ver, que entendí un poco más. Tú no has sido siempre agricultor, siempre has estado relacionado con la agricultura, pero no has estado siempre tan en contacto con la tierra. Bueno, yo no he perdido el contacto con la tierra, nunca. Pero he hecho muchas cosas. Yo, mi primer trabajo fue en Oriol, una empresa de Orihuela que trataba los pesticidas. Era una fábrica de insecticidas, Oriol. La segunda de España, primera fue Abonos Meden y después Oriol. Allí pasé cinco años trabajando de jefe de personal. Tres, primero de jefe de personal y luego en ventas. En ese tiempo seguía con la tierra, pero no estaba dedicado a la tierra, la llevaba mi padre. Y en ese tiempo aprendí muchísimo. Tuve la suerte de tener unos grandes compañeros, que ya no viven casi nadie de entonces. Y en una empresa que era pequeña, era local de Orihuela, pero aprendí muchísimo. Y en ese tiempo había una empresa puntera en el mundo, pero que vino a España, que se llamaba Celtia. Y yo, como era muy avanzado, no me conformaba con vender los productos de Oriol. Y entonces, como Celtia no vendía, sino le compraban. Pues yo manejaba productos de Celtia. Llega eso a la dirección comarcal y se ponen a buscar quién eran esos que vendían. Pues uno de Orihuela, que va con un coche, tal, así. Y entonces vinieron a mi casa. Pero como yo en mi casa no estaba, nada más que para dormir. Llegan y le preguntan a mi mujer, ¿usted vive aquí en la Dionel? Que sí. Pues queríamos hablar con él una tarde. Pues no está, él suele venir tarde. Porque yo repartía café por las noches, por los bares. Vendía jamones. Vendía conservas. Té. De todo. Yo salía por las noches, terminaba de trabajar en Oriol, cargaba el coche y me iba. Y hasta las 11 o las 12 no venía. Se llama multiactividad, ¿no? Sí. Ahora le llaman multiactividad. Y entonces mi mujer les dijo a los de Celtia que no... Entonces no había teléfono, como ahora. Dime usted el teléfono que hable. Mándale un WhatsApp. Y dice, bueno, pues vendremos la semana que viene. Y a la semana que viene se presentó el delegado de Celtia al llico. Y dice, no está mi marido. Dice, bueno, hoy lo esperaremos hasta que venga. Y cuando llegué yo a las 11 de la noche de repartir café, pues estaban los de Celtia allí, Antonio Gallú, que lo conoce... Bueno, ha muerto, pero si mi mujer me escucha, le diré, Carmen, me acuerdo de Antonio. Porque me escuchará. Ella vive aquí en Alicante. Oye, te casaste con 25 años y muchas veces has dicho, bueno, he hecho un pipiolo, ¿no? En aquel momento, bueno, y ahora también, ¿no? Los jóvenes de 25 años todavía les falta mucho que madurar, pero desde ahí evolucionaste mucho. Bueno, con 25 años es que yo estaba rodado, pero era un crío, porque estaba muy mal criado. Mi padre me daba todo lo que quería y era un mal criado. Y entonces, al casarme, se acabó. Se cortó la vida. Eso fue como un... Ahora te buscas tú la vida. Se fue como un tiro, porque no me casé como todo el mundo. Me casé... Yo no sabía que esta mañana me iba a casar, ya a las 12, ya me había llegado... Mi mujer se fue a mi casa y dice que se iba a vivir allí. Y tenía, había salido del colegio interno de Jesús María ocho meses o día antes. Bueno, y seguís juntos, ¿no? Todo este tiempo. Bueno, mi mujer ha fallecido. Ah, perdón. Falleció hace dos años. Y llegó allí a mi casa y, pues claro, mi padre me dijo, oye, tú tienes que decidir. Digo, aquí no te puedo ayudar. Aquí ya no te puedo ayudar. Tú decides si se queda o se va. Eladio, vamos a avanzar en esta entrevista, porque además de conocerte personalmente, quiero que hablemos de algunos de los capítulos difíciles que ha habido muchísimos durante toda la trayectoria, pero en la actualidad reciente hay uno que nos ha marcado a todos, a los informadores y principalmente a los agricultores, que ha sido los desastres naturales que hemos vivido. Ha habido muchos en el ciclo de la historia reciente, pero este es el que más tenemos pegado a nuestras retinas. El 13 de septiembre de 2019 se desbordó el río Segura a su paso por Orihuela. Estas imágenes se hicieron virales en todos los medios de comunicación y redes sociales. Los agricultores y regantes de la Vega Baja lo venían advirtiendo desde hacía tiempo. La falta de mantenimiento del cauce del río puede acarrear catástrofes en una exponencial crecida del caudal. Y así pasó. Se cumplieron las peores expectativas. El agua se llevó por delante todo lo que alcanzaba a su paso. Cayeron más de 425 litros por metro cuadrado en Orihuela y hasta 450 en otros puntos del territorio. En la Vega Baja de Alicante ha sido el peor episodio en 140 años y nunca había caído tanta agua en un solo día. Pequeños negocios, almacenes y bares quedaron arrasados y gran parte de los cultivos y las explotaciones agrícolas de la zona desaparecieron en pocas horas. Esos días se escucharon frases de apoyo por parte de los políticos. Promesas de ayudas y de ánimo para recuperar lo que el agua arrastró con virulencia. Que no es discutible la necesidad de ayudar y de ayudar de una forma importante y solvente a esta comarca. No había coches en las fincas, no había casas sin reparar. Hay familias que lo han perdido todo. La incomprensible política de seguros agrarios y la exponencial subida de precios de las coberturas de agroseguro hizo que muchos agricultores no tuviesen sus cultivos protegidos. Principalmente las verduras y hortalizas, donde más del 93% de las cosechas está sin asegurar por la baja rentabilidad de estos productos en el mercado. Reclaman una respuesta justa de las administraciones públicas irresponsables. Los daños han sido mucho mayores por la falta de diligencia en el cuidado de las infraestructuras. ¿Se podría haber evitado el desbordamiento del río Segura? ¿Por qué después de cuatro meses no han llegado las ayudas a los agricultores y ganaderos de la Vega Baja? ¿Se cumplirán las promesas o permitirán que la huerta alicantina se hunda? Ese es un reportaje que hicimos cuatro meses después de la dana. Ahora ha pasado ya casi dos años. Sí, de todo igual. Este desastre que era anunciado por los agricultores principalmente, que vino, que fue una desgracia enorme, es algo que se ha olvidado ya. Se ha olvidado. Los caminos están funcionando, todo funciona. Pero hay una cosa que no se nos puede olvidar. Y es las falsas promesas de los políticos que no valen nada. Lo que dice un político es como si lo dijera un niño recién nacido que aún no habla. Porque a los dos años yo tuve una entrevista con Chismo Pup la semana pasada, nuestro presidente de la comunidad. Y encaja bien, pero tiene salida. Están acostumbrados. Le dije que los socialistas nos quitaron el agua y los socialistas nos quitaron todo. Cuando entró Zapatero. Y que ahora de la dana nadie se acuerda de la dana ya. Y que el dinero, dice él, me dijo el presidente, que está para indemnizar a los agricultores. Está. Desde ese día lo estaban diciendo, todos los días. Pero no hemos recibido aún ni un solo euro. Por lo tanto, es una pena que la gente, sobre todo los políticos, olviden tan fácilmente un desastre tan grave como el que tuvimos con la dana. ¿Se puede evitar? Sí. El desborde del río vino porque el río está ciego. Porque el río no se limpia. La confederación no hace nada. No ha hecho nada tampoco después de la dana. Y yo cuando era pequeño vi una dana de esas también. De ir las garbas del cáñamo y los féretros, los ataúles de los enfermos de Benferry, y por encima del agua. Eso lo he visto yo de pequeño, aún me acuerdo. Tendría yo ocho o nueve años. Y, sin embargo, eso se olvida. Pero la dana hace falta una inversión de 1.500 millones de euros. ¿Qué supuso para ti ahora, desde la distancia, el adió en esos momentos, qué sentías? ¿Qué supuso para ti al ver tanta desgracia en compañeros tuyos? A mí me pilló la dana en mi casa. Y vi correr el agua, tirar las puertas, tirar las vallas. Lo vi todo. Pero lo peor fue al otro día, o a los tres o cuatro días, que me fui a recorrer por donde ya había bajado el agua. Los huertos hasta medio día. Y en las puertas de las casas, gente llorando porque no tenía, no le había dejado nada. Lo que se dice, nada. Y entonces eso, yo pasé unos días angustiado. No por lo que me había pasado, que a mí también me pilló bien. Pero no por lo mío, sino por lo que estaba viendo en otras familias que habían perdido el esfuerzo y el trabajo de mucho tiempo. Y no es justo. Por lo tanto, pasé días de angustia que no se puede remediar porque esas cosas, por muy duro que tengas, el corazón se te parte. Eladio, a veces te atribuyen un lenguaje duro. Sobre todo con los políticos. En los medios de comunicación sabemos que no te muerdes la lengua. Algunas personas de tu confianza te dicen, eladio, tendrías que contenerte un poco cuando hables ante los medios de comunicación. Bueno, te tengo que decir unas cosas. Yo soy una persona que hablo desde dentro. No me gusta que me escriban lo que tengo que decir y no me gusta que me digan lo que tengo que hablar. Los políticos tienen un defecto muy grave. No dicen nunca lo que sienten. No dicen nunca lo que es verdad. Y no dicen nunca cómo se puede solucionar. El político es una casta que siempre dice lo que no siente, lo que le puede dar en ese sitio donde están. Votos. Lo que quiere oír la gente a la que... Lo que quiere oír la gente. Y luego, hacer, siempre se le olvida. Encarga a otro que lo haga y el otro, si no se acuerda, no se hace nunca. Nosotros hemos llegado a un país con una burrocracia, porque eso no es burocracia. Que quede claro, es burrocracia. Que todo cuesta para hacerlo, si tiene que intervenir en la política, meses, años o decenas de años. ¿Por qué? Porque el político no le da la solución a nada inmediata. Tú le dices a un político, oye, que aquí hacen falta escuelas. Por ejemplo, en un pueblo o un alcalde, aquí hace falta que hagamos escuelas porque la población... Y el político se dedica a ver cómo y cuándo tienen que ser las escuelas para ver si le favorece a él. No para ver si los niños están en la calle o los padres tienen un problema que tienen que trabajar y no pueden dejarlo. Eso no lo mira ninguno. Por lo tanto, voy a la palabra que me has preguntado. ¿Que yo soy duro en el lenguaje? A los ladrones se les ha dicho siempre ladrones. A los borrachos se les ha dicho siempre borrachos. A los incompetentes se les ha dicho siempre incompetentes. ¿Por qué yo a un borracho le tengo que decir que hace gracia? No, es borracho. Al sinvergüenza, al político, que no cumple nada de lo que dice porque le tengo que decir yo no, es que... Mira, no lo ha hecho... No, le digo que es un sinvergüenza. Porque no cumplir nada de lo que dice uno es de sinvergüenza. A pesar de eso, el adiós, hay mucha gente que... Has hecho muchos amigos por el camino. Muchos amigos. Y además con una gran... Afección, es decir, con amigos que hablan muy bien de ti. Incluso políticos, que después de dejar la política sobre todo, han reconocido tu lucha al frente de Asaja y con la defensa de los agricultores. El otro día te hicieron un homenaje, una pequeña encerrona, ¿verdad? En esa reunión de Asaja, en ese 40 aniversario, donde después te emocionaron un poquito. La verdad es que yo no quiero nunca emocionarme, pero hay cosas que no se pueden evitar. Cuando a mí me dijeron que viniera a cenar, que fuera, no sé, a eso de Pardo, de Alonso Pardo, que había un eso, y que íbamos ahí, que me viniera con chaquetica y tal, me dijo Ramón. Y que iríamos a ese acto. Porque yo me vine tan confiado, me lo preparo. Como me conocen bien, me dijeron, pues nada, le decimos esto y se viene. Y claro, cuando yo llegué a Almelía me dijeron que, es que está ahí Carlos Mazón, que no me dijeron los que venían, me dijeron, uno, pues Carlos Mazón le tocó, que está ahí que dice que nos tomamos un gin-toni. Bueno, pues vamos a tomarnos un gin-toni. Pero no es que te pusieron traje y corbata, ¿eh? Y cuando yo entré, cuando yo entré a Almelía, la verdad es que al ver lo que había allí, sí me emocioné, fuertemente, no tengo ningún empaque en decirlo. ¿Por qué? Porque vi gente de toda España, de toda España. Gente que había estado conmigo en Bruselas, en Madrid, en reuniones, en todo. Y vi a Pedro Barato, que había hecho que todos esos, decirle, tenemos que, vamos, tenemos el que quiso vino y el que no. Y el que no, me mandó uno de La Rioja, mi amigo Miguel Ángel Alegría, que es el presidente de la deuda de los vinos y además es un sindicalista de esos que, de raza, y agricultor de raza, me mandó una carta que leyó. Y entonces, claro, le dio la carta y no pude reventar, reventé y se me saltaron las lágrimas. Pues ahí estuvimos también un equipo de 12 TV. Nuestra compañera Laura Gandía fue a preguntarles a algunos de tus compañeros algunas de las características de la deuda Niorte. ¿Qué tal, Andrés? Nos encontramos en los salones Juan XXIII, en el emotivo acto que Asaja ha organizado para despedir a la deuda Niorte, quien ha estado al frente de esta asociación durante más de 40 años y quien con sus esfuerzos ha logrado situarla en las mejores posiciones. Hemos hablado con diferentes personalidades y socios de Asaja, quienes han querido compartir este motivo día con el Adio y quienes nos han querido contar cómo es este agricultor alicantino de la Vega Baja. El primer trabajo que tuve, pues, aterricé al lado de una persona como el Adio y yo recuerdo que en esa época, que yo era muy joven, insisto, acababa de terminar, algunos compañeros míos estaban buscando hacer un máster, unos en Londres, otros en Madrid y a mi madre le dije, mira mamá, si yo aguanto con este hombre dos años, con este señor aguanto dos años, es como hacer un máster en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Porque la queremos mucho, teníamos un padre maravilloso y una madre también, pero nosotros siempre hemos querido a nuestros padres. Y él de joven era muy lanzado, siempre era él, a los 16 años ya tiene una Vespa en aquellos tiempos, y en fin, muy bueno. Un hombre que ha luchado mucho por la urbanización, que ha sacrificado mucho, que siempre ha tenido las palabras muy claras, muy claras, muy claras, que habla alto y claro y eso le molesta a mucha gente, pero, bueno, él dice que con la verdad y diciendo todo lo que él piensa, que va a ganar más que otra cosa. Creo que lo más importante es la forma, cómo facilita el trabajo, y sobre todo ante las dificultades, que siempre han sido muchas en este sector. Entonces, con él, entenderse y resolver los problemas resultaba fácil, porque ayudaba, y ha sido un puente muy importante en su momento. Y luego, con su afabilidad, su simpatía, se hacían falta los chistes, creo que las cosas, el trabajo así, se soluciona de una forma más rápida. Yo creo que el área ha sido una persona contundente, y ha sido contundente en momentos muy duros, donde había que estar al lado de los agricultores, y, en definitiva, dar esa voz a nuestra diversa agricultura, que necesitaba de una única voz y que fuera contundente. El Adio ha sido un referente de la provincia en casi todo, ha sido un referente de la provincia en el agua, en la agricultura, en el mundo empresarial, y yo creo que, en fin, es un ejemplo a seguir por muchos de nosotros. Y hay alguien que ha defendido con pasión unos intereses durante tanto tiempo, se llama El Adio Aniorte. Verdaderamente, ha sido un privilegio que estuviera al frente de Asaja, porque nadie como él ha defendido con tanta pasión nunca los intereses de un colectivo. Ese homenaje tan merecido a El Adio Aniorte, que durante tantísimos años ha sido la cabeza visible de Asaja, y ha sido quien ha representado los intereses de los agricultores, de los ganaderos, y quien ha estado a pie de cañón luchando por que un sector clave en nuestra provincia y en nuestra economía pudiera subsistir. Lucha, coraje, coherencia, y siempre, siempre, siempre en la misma dirección. Solo ha tenido una chaqueta y es la que lleva siempre. Y mucha más gente, nos decía cosas como ese tipo, pero fíjate lo que acaba de decir Carlos Mazón, solo lleva una chaqueta, se refiere metafóricamente a tu manera de enfocar las cosas. Pero siempre he llevado una buena chaqueta. Bueno, toda esta gente ha hecho una valoración de mí, porque todos son amigos míos. Es que los amigos, cuando se tienen, enseguida te engrandezan. Algunos contrincantes. Bueno, no he tenido contrincantes. Bueno, quiero decir... He tenido contrincantes... Aún siendo amigos, pero en la competición. Quiero decir, por ejemplo, hemos visto ahí a Mireia Moyá también, ¿no? Que he tenido buenas palabras con ti. Bueno, yo a Mireia Moyá cuando salió. Pero también ha estado José Ramón Llin. María Ángeles Ramón Llin, sí. María Ángeles. Sí, sí. Que he viajado mucho con ella. También, también. Me ha alegrado mucho. Me ha dado una alegría cuando la vi. Pero también vino... También batallabas con ella, ¿eh? Gema Amor. Gema Amor, también. Que también me decía, mi niño, ¿dónde está mi niño? Una consellera, cuando ahí me buscaba. Y llegábamos de viaje con Ramón Llin. Y me cogía del brazo y me ponía, ponte aquí, que me tienes que contar el último chiste. Cosas de esas. Entonces, son detalles que ahora, viéndolos hablar a ellos, pues he tenido que esperar un poco para hablarte a ti, porque estaba realmente emocionado. Bueno, ¿quedan buenas manos, Asaja, Eladio? Bueno, sí, afirmativo. Sí, por una razón. Te voy a dar dos o tres razones. Yo he infundido una semilla en Asaja. Las cosas no ocurren porque sí. Todo tiene una trayectoria. Asaja, yo le he infundido siempre, que el activo principal de Asaja son los agricultores. Sin ideología y sin nada. La agricultura, el agua y la comida no tiene ideología. Esa una. Otra. Que la gente, cuando va a hacer algo, no tiene que dudar lo que va a hacer. Lo tiene que hacer. No dejarlo nunca para mañana. Porque mañana siempre es tarde. Si lo haces ayer, pues ya es otra cosa. Pero si lo dejas para mañana, siempre es tarde. Y otra. Que la verdad siempre va a permanecer sobre la mentira. Y el esfuerzo tiene premio siempre. El que no se esfuerza, nunca puede. Siempre se estará quejando. Yo he sido tan feliz toda mi vida. Tuve una niñez de niño afortunado. Uno, cuando era adulto, el cariño de un padre que creía que yo era Dios, siendo un crío. Después crecí y me abrí camino solo en la vida. El día que me casé, cambió mi vida. Dio una página, se cerró y empecé otra nueva. Y me la he marcado yo. Y entonces, como yo me he marcado mi vida, con muchos errores, ¿eh? Con muchos errores. Equivocándome muchas veces. Eso es lo que dicen los americanos, ¿no? Muchos errores. Porque he hecho muchas cosas. No las podría decir en una mañana aquí las que he hecho. Pero he ido formándome y conseguir tener ahora, que aún no sé nada, pero tengo capacidad para reflexionar de todo. Eso lo ha hecho esta época. Y eso se lo he infundido a los empleados de Asaja. Y ellos saben que cada empleado de Asaja es su jefe. No venirme. Para eso les exijo que no pueden fumar, que no pueden beber y que no pueden hacer muchas cosas. Luego, cuando se vayan, sí, pero allí no. Y esa disciplina, que no es disciplina, que es un placer. Siguiendo esas normas, está asegurado el futuro de Asaja. Eres presidente honorífico. El otro día te nombraron directamente, pasaste del cargo de presidente durante 40 años al cargo de presidente honorífico. Eso significa que vas a estar siempre ahí para cuando te necesiten. Imagino que te sonará el teléfono más de una vez, a partir de ahora, para preguntarte, oye, Ladio, ¿tú esto cómo lo harías? ¿Por dónde irías? Bueno, yo eso me satisface muchísimo. Yo no voy a negar el ego que da que me vaya y que me digan, no, te quedas como presidente honorífico. Mentiría. Es decir, hombre, que te dejen descansar un poco, eso sí, ¿no? Pero siempre le he dicho a Ramón que él cuente conmigo. Ramón me ha dicho, yo comeré contigo un día a la semana, toda la semana. ¿Para qué? Por si me desvío, para que me oriente y me dé un calvote. Yo estaré siempre mientras viva, por supuesto, porque será un placer. Yo he hecho siempre lo que me ha dado la gana. Y de eso me acusa mi familia. Tú ves que siempre has hecho lo que te ha dado la gana. Y voy a seguir haciéndolo hasta que me muera. Pero lo que me da la gana no es pasar por encima de nadie. Eso me he guardado como los niños de mearse en la cama. Eso no lo he hecho en mi vida, ni he pasado a nadie por encima. Porque tengo, perdón, tengo unas cartas que me han mandado algunos. Estas para que las leas tú solo. Y me demuestran que es verdad que el sacrificio tiene su recompensa. Hay varios frentes abiertos en estos momentos con los agricultores y con las administraciones y la política. Pero probablemente el más sangrante es el del trasvase Tajo Segura. Lo vienes diciendo desde hace muchísimo tiempo que acabar con el trasvase es acabar con la agricultura en la provincia de Alicante, también en Almería y en Murcia. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, te voy a decir una palabra contundente. Como yo soy, el trasvase no se va a cortar. Dicho eso, van a intentar por todos los medios hacer negocio, como siempre, con la agricultura. El Ministerio de Transición Económica, como todo este gobierno que tenemos, lo que quiere es el dinero. Este gobierno no piensa nada más que en mantenerse en el poder y en el dinero. La prueba está que la gasolina ha subido el 20% cuando la dan en los Emiratos Árabes. Tú vas por un barco de gasolina y te lo dan dado porque te lo lleves porque no tienen dónde ponerlo. Esa es la nota y no es exagerada porque estoy bien informado. ¿Qué te voy a decir del agua que quieran subirla del mar al trasvase? De locos, de atar. Eso no lo cree nadie en el mundo. En el mundo mundial se lo preguntas a un técnico, se lo preguntas a un profano, se lo preguntan. Y te dicen, eso no puede ser sacar agua del mar para llevarla al trasvase cuando aquella viene por su peso y esta hay que elevarla. Y la gente, allí 0,10 céntimos, un metro cúbico, un euro, un metro cúbico del mar. Y no sirve para las mismas funciones que la del río. No sirve. Eso es de locos. Por lo tanto, el trasvase, Tajo Segura, no se cortará porque eso sería una guerra mortal en este país. ¿Tienes confianza que cambie la política y, por lo tanto, el rumbo que está tomando esto? Bueno, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Y si cambia? ¿Cambiará el rumbo? Tiene que cambiar porque el rumbo también hay que cambiarlo. No se puede destruir lo que ha creado mucha riqueza. Y no se puede destruir lo que es necesario para la humanidad. Que es la comida. Los agricultores no hacemos máquinas de soldar, no hacemos coches, no hacemos aviones, no hacemos comida. Y la comida es lo que va a hacer el bienestar de la gente. El que coma mejor, vive mejor. Eso lo estamos diciendo todos los días en la tele. La dietética, las dietas, todo el mundo lucha por tener un bienestar cómodo. Pues no estar como yo, estar más delgado, estar más huepera, la mujer tiene la cinturica más pequeña, estar más guapa. La dieta mediterránea, que está basada principalmente, bueno, también en los pescados y las carnes, pero principalmente en la huerta alicantina. Todo, toda la alimentación. Yo cuando era pequeño no se hablaba de que nada más que los gordicos varíamos más que los secos. Ahora no, ahora no, ahora hay que estar bien. Pues bueno, ese estar bien solamente viene por la alimentación bien regulada. No viene por otro sitio o porque te ha parido tu madre ya con una raza delgado. Vivimos, y voy ya a la recta final, Eladio, pero es verdad que vivimos y cuando alguien se plantea desde fuera de la provincia de Alicante, oye, ¿por qué esta guerra del agua y por qué esta lucha de por qué no cultivan donde sí que hay agua en vez de llevar el agua de un lado para otro? Estas cosas que a veces se plantea alguien que no sabe por qué, ¿no? Pero es verdad que vivimos en un lugar que es agraciado para los productos de la tierra, ¿no? Que el sol, la temperatura, solo nos falta el agua. Mira, en la vida todos luchamos por vivir mejor y todos luchamos por tener mejores bienes, mejor coche. En la política, porque este es un tema político, en la política, cuando más exprimes a los que ganan algo, los que luchan, porque un funcionario, y nada en contra de los funcionarios, en un año puede trabajar las mismas horas que un agricultor en una semana. Así te lo voy a poner. Y luego el político lo que quiere es grabar a todo el que trabaja en que el dinero se lo lleven ellos. Porque aquí tenemos un sistema de robar muy grande. Hacienda, aquí, es el socio más grande que tiene cualquier empresario o cualquier obrero. Porque aquí se habla a la izquierda de aquí, habla mucho del bien del obrero, es mentira. El Coleta dijo que iba a bajar la luz y está el 30 o el 40% más cara. Y ahora hay que lavarnos, no sé cómo dicen, por la noche. Bueno, eso ya no me meto, cada uno que lave cuanto quiera. Claro, el tema del agua es de dinero, dinero. Con el agua juegan todos los intereses de todos los desgraciados más grandes del mundo. En todo el mundo, ¿eh? El agua es la necesidad, es la vida. Sin agua no hay nada. ¿Y qué hacen todos inventando? Que cómo van a... Porque los ayuntamientos, el gran ingreso que tienen con el agua, habría que verlo, ¿eh? El agua de los grifos, que no vale nada, nada más que las conducciones y la administración, porque el agua es gratis, ¿no? El agua es un bien, que es de todos. Lo convierten en un negocio, el más grande de todos y además que es imprescindible. Por lo tanto, a tu contestación te diría que el agua es el negocio más grande que tienen todos los políticos para sacar dinero, más dinero y más dinero. El agua. Con la misma cantidad de agua se produce y se optimiza muchísimo más en la huerta alicantina que en cualquier otro lugar de España. Por eso que decía yo antes del clima y de las condiciones meteorológicas que tenemos aquí en Estados Unidos. Bueno, yo he corrido bastantes partes del mundo y donde voy, he dicho siempre, como en los bares cuando entro y no hay vino de Alicante. No hay vino de Alicante, no bebo. Cuando he ido por el mundo he dicho, yo soy del mejor sitio del mundo, que es la provincia de Alicante. De la comunidad valenciana, toda la comunidad valenciana y toda España es magnífica. Porque no me digas que Cataluña, yo conozco Cataluña. Y todos esos indeseables que hay ahora en Cataluña, subnormales, que quieren la independencia, no tienen que reconocer que son españoles, coño. Tienen que reconocer que son españoles. Pero vamos, no voy a entrar en los independentistas porque me perdería en la incomprensión de esta corta mente que Dios me ha dado. Ese es otro asunto que ya hablaremos. Como ahora ya estás liberado y ya dices, ahora ya puedo hablar sin cortapisas, te invitaremos más veces al programa. Eladio, yo no sé si el otro día, en estas reuniones o en estas comidas que tenéis los agricultores, cada año habéis tenido, y en esta tan especial, habláis de agricultura o habláis de otra cosa. O habláis de otras cosas. Pero en cualquier caso, como he escuchado que muchos hablaban de las cualidades del Eladio Aniorte, yo no sé si ese día aprovechaste para hacerlo o no, pero te lo pido yo ahora también. ¿Qué les dices a los que toman el relevo de Asaja a partir de ahora? ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué les diría Eladio Aniorte que no pierdan? Te lo he explicado antes, pero te voy a decir ahora. La agricultura y ganadería, porque la ganadería es lo más mal pagado que existe en el mundo, en la sociedad y en la política. La ganadería es una esclavitud que solamente lo hacen los que tienen vocación, como los religiosos cuando se van a frailes o curas. Ser ganadero es especial. Una vocación. Una vocación. Pero la agricultura, nosotros siempre hablamos, yo siempre hablo de agricultura o de otra cosa, pero principalmente de agricultura. Un buen tema. Yo creo que el relevo generacional de hombres y mujeres, porque no hablamos mucho de mujeres, yo hablo de mujeres porque me gustan, pero hay... Sí, pero el otro día ya decías allí también que... De mujeres hay que hablar en la agricultura. También. Y la ganadería, la prueba está en que premiamos a dos o tres mujeres todos los años, porque son verdaderas máquinas de producir bienestar animal y felicidad a la gente que come esas carnes y esas leches. Vamos a terminar ya, Eladio, solamente con el testimonio que hemos nombrado antes en un par de ocasiones a Ramón Espinosa. Vamos a terminar con unas frases que él nos dejó también en ese reportaje que estuvimos haciendo y acabaremos ya el programa. A nivel profesional tenemos que agradecerle a todos los que formamos parte del equipo de Asaja que el carisma de Eladio nos ha abierto muchas puertas. Es verdad que luego hay que desarrollar un trabajo y hay que hacer cosas, pero amigo, tener a alguien como Eladio, con esa capacidad, ese carisma, nos ha abierto muchas puertas y eso siempre se lo estaremos agradecidos. Eladio es una persona coherente. Yo no conozco, en 20 años que he estado con él, una persona que no ha tenido vacilaciones, que no ha tenido vaivenes, que siempre ha mantenido el mismo discurso en todos los sitios. Y eso al final a Eladio le da credibilidad, porque Eladio es una persona que tiene una única chaqueta, que es la chaqueta de la agricultura y la chaqueta de la provincia de Alicante. Y eso es Eladio, una persona entrañable, positiva, pasional, con sentido del humor, con una gran capacidad de trabajo y es un activo para Asaja que lamentablemente hoy nos abandona. Pero yo ya he quedado con él en seguir trabajando, en que todas las semanas voy a estar al menos una semana con él porque es un activo que tenemos que seguir aprovechando los que vamos a continuar en Asaja. Pues yo a Eladio le tengo que decir gracias, muchas gracias. Han sido 20 años trabajando a su lado, ha sido un auténtico placer tenerlo compañero, ha sido un auténtico lujo tenerlo como maestro, tenerlo en tantas y tantas vivencias, en trabajo, a nivel personal. Lo único que le deseo a Eladio es que tenga larga vida, que disfrute y que lo quiero mucho y que muchas gracias por todo lo que me ha aportado a nivel personal y a nivel profesional, que nunca lo olvidaré y siempre estará en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Muchas gracias Eladio, te quiero mucho. Bueno, esto da una declaración de intenciones, la de Ramón Espinosa, se le notaba muy emocionado ahí cuando le preguntamos, oye, dinos algo de Eladio y qué ha significado para ti. Entonces empezó a sacar todo eso que tú decías antes que te dijo también a ti. Y para terminar, también Eladio a alguien que últimamente es inseparable a ti, tu nieto. Vamos a escucharlo. Bueno, el día de hoy es un día extrañable para mi abuelo, es un día muy especial y una anécdota que recordar simplemente para resumir un poco todo este día. Sería decir, como ha resumido muy bien él, es un hombre en el que el tiempo es muy importante y a mí todos los días de su vida mi abuelo siempre me dice, nene, perder el tiempo es muy malo. Entonces, en resumen, eso es lo único que puedo destacar de él y que él ha sido un luchador y un referente en esta zona de Alicante durante muchísimos años y lo seguirá siendo durante muchos más. Muchísimas gracias. ¿Un mensaje para tu abuelo? Bueno, que aquí estoy al pie del cañón junto a él para lo que necesite y que ojalá, ojalá, ojalá pueda transmitirme muchísimas cosas y pueda aprender de él durante muchísimos años. Te quiero, abuelo. Mensaje final, Eladio. Que Fernando para mí es mi último cartucho. Es lo que a mí me gustaría transmitirle algo de lo que yo, poquico que yo he aprendido en la vida, porque en la vida todos los días se aprende, pero no tengo otra cosa después de él. Muchas gracias, Eladio. Bueno, hemos terminado con emoción. Tú dices, no me quiero emocionar, pero como eres humano y tienes un corazón también grande ahí en tu pecho, estas cosas son buenas y para guardarlas para siempre. Eladio, nos seguiremos viendo en el plató de esta televisión para hablar distendidamente de otros temas, de otros muchos temas que la actualidad nos vaya trayendo. Muchas gracias por haber estado aquí. Felicidades por todo ese cariño que has acumulado. Muchas gracias a vosotros porque para mí siempre ha sido un placer venir a esta casa y estar con vosotros. Gracias, Eladio, Aniorte. Hoy ha sido el motivo de este programa especial. Gracias a todos y hasta el próximo programa. Gracias, Eladio, Aniorte.